... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe más De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Haz un paso al frente y mozando siempre soldando la mona con la dos Heredar, heredar, heredar y tenerle coraje un hogar Y ponerle novia miedo o arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras serán en pilo y a mí nadie me ha prohibido gritar Ayúdenme, ayúdenme que estoy ronco Como un perro asustado que nunca ha ladrado te sentirás Como un disco infijado que nadie ha tocado resonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho Haz un paso al frente y mozando siempre soldando la voz de tu pecho Heredar, heredar, heredar y cederle coraje un hogar Y ponerle novia miedo o arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras tienen pilo y a mí nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro será secando con el viento Sacarlo fuera vale más que combinarlo a callar Heredar, heredar, heredar y cederle coraje un hogar Y ponerle novia miedo o arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras tienen pilo y a mí nadie me ha prohibido gritar Muchas gracias a todos Gracias Esa fue la participación del Liceo Regino Camilo Con esas hermosas canciones Terminamos la participación de este Liceo De verdad que hay mucho talento aquí Vamos a continuar ya para terminar Con la participación de la Escuela de Arroyo Seco Recibámoslo con un fuerte aplauso Duarte, Sánchez y Meña lucharon por nuestra independencia Liberar a nuestra nación fue un gran hecho de amor Sufrieron y vencieron, lucharon por nuestro pueblo Y el 27 de febrero es un día que no olvidaremos Líderes nacionales que lucharon por un país Es una nación libre y eso me hace feliz Hoy soy feliz porque tengo libertad Libertad, democracia y una independencia nacional Por un propósito vencieron Por un propósito lucharon Por un propósito hoy tenemos nuestro pueblo dominicano Que viva Duarte, Sánchez y Meña Que viva la independencia Que vivan los padres de la patria Y que viva la República Dominicana Muy bien queremos agradecer pues la asistencia de cada uno de ustedes La asistencia y la participación cultural y lírica de cada una de las escuelas y liceos Que han estado dando cita en esta hermosa mañana Solo nos resta decirles que sigamos vestidos con trajes de libertad Con trajes de independencia y con trajes de patriotismo Que Dios les bendiga y feliz resto del día ¡Gracias! 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 Gracias.